¿Hay algún tipo de requerimiento para ser parte de un equipo? Obviamente debes de saber jugar un poquito de fútbol o no importa. Lo que nosotros hacemos es trabajamos juntos con agencias de servicios sociales, así que toda la gente que participa en nuestro programa están en un shelter o están en un programa de recuperación. Obviamente en un evento tan importante para la comunidad la presencia latina no podía faltar. Una experiencia así inolvidable, sobre todo representar al país, estar jugando por la roja y sobre todo si acá en Nueva York es una ciudad espectacular. Soccer me mantiene enfocado en lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar en mi vida y quiero pasarle el mensaje a toda la gente que cuando uno aplica todo lo que quiere y se esfuerza, llega lejos la gente. ¿Cuán importante es que esto esté pasando desde la perspectiva de una persona que ha vivido esto? Dos años atrás era una persona que estaba sumida en las drogas y que no tenía ni la mitad de lo que tiene ahora, que son dos trabajos, está yendo a la universidad estudiando psicología. Al final solo uno podía quedarse con el gran campeonato dentro de la cancha y esta vez el ya cuatro veces campeón volvió a levantar la copa, el equipo de Minneapolis. Lo más importante es que todas estas muchachas y el grupo que traemos no son solamente campeones en la cancha, sino campeones en su vida personal. Estamos luchando contra muchas barreras que se nos presentan, pero seguimos luchando, seguimos adelante. ¡Suscríbete al canal!